Esto aquí es Primer Café, una nueva mañana en Cooperativa, y al comenzar decimos Nunca en Chile habíamos necesitado tantos filósofos Esa afirmación es del filósofo Juan Manuel Garrido frente al rol de su disciplina en los grandes debates del país La reflexión del académico de la Universidad Alberto Hurtado fue publicada en el reportaje del diario La Tercera en busca de los filósofos que puede leer en el sitio web www.uahurtado.cl Cambia el mundo, posgrados, Universidad Alberto Hurtado Y aquí, en el Primer Café, una nueva mañana en Cooperativa, damos la bienvenida a los señores Antonio Horvath Gutiérrez, coordinador del Consejo Político de Chile Vamos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, buenos días Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista Periodista también Periodista, sí ¿Eso nunca se pierde? No, nunca Gonzalo Duarte, Secretario Nacional de la Democracia Cristiana Buenos días, Gonzalo Ha sido alcalde ¿Qué más? Sociólogo de Amar Sociólogo de Profesión Un poco obligado en la distancia, pero Sociólogo de Profesión ¿Y Antonio qué? ¿De Profesión? Ingeniero civil Ingeniero civil Oye, ¿está bien matizado el programa? Sí, algo por vos Está matizado ¿Sabes qué? Cuando estábamos pensando en la última jornada ¿En qué íbamos a hablar en el primer café? Uno piensa la visita de Obama a Cuba La visita de Longuera ante la justicia En fin, los dichos del ministro Burgo La polémica desatada, en fin, y todo eso Y así, una lista larga Meo que volvió a hablar en un canal de televisión Dijo más o menos lo mismo que había dicho Y sumo y sigue Pero nos encontramos esta madrugada Con la noticia que vino de Europa Y que daba cuenta de una situación de terror De pánico, de alerta máxima por atentados terroristas En Bélgica Bélgica es una nación de 12 millones de habitantes Es una nación chiquita en relación con los demás países de Europa Francia, su vecino Y que hablan prácticamente el mismo idioma Aparte que los belgas también tienen el flamenco Como lengua de algunas regiones del país Bueno, Francia tiene 66 millones de habitantes Bruselas tiene un millón de habitantes O sea, es chiquita en relación con Santiago Santiago tiene alrededor de 7 millones de almas Estaba totalmente aislada esta mañana Cortadas las comunicaciones terrestres y aéreas Por dos atentados terroristas El primero ocurrió a las 8 de la mañana hora local En el aeropuerto Hubo dos explosiones Poco después, dos explosiones casi simultáneas Golpearon el área de salida Al aeropuerto internacional de Bruselas Primero hubo una pequeña explosión Y después una más fuerte a la altura de la zona de facturación Ahí donde se despachan las paletas Así afirmó el periodista del diario sueco Svenga Dagbladet Todo el edificio tembló Hay humo por todas partes Y personas tiradas en el suelo En la terminal Han caído trozos del techo Añadía en el primer testimonio Bueno, pasadas las 9 de la mañana hora local Una explosión en el metro Por lo menos se habían anotado 30 muertos, decenas de heridos Hay algunos medios que han hablado Incluso de 43 muertos Pero hay confusión Con respecto a las cifras de víctimas fatales El primer ministro de Gran Bretaña Ha convocado reunión urgente Para enfrentar la emergencia El presidente francés François Hollande También se refirió a esta situación Las clases están suspendidas Los organismos internacionales en Bruselas Cerraron sus puertas El primer ministro belga Charles Michel Dijo hace poco Este es un momento negro para el país En fin, el diario Le Monde De París Habla de una acción de kamikaze En la acción terrorista El cónsul chileno en Bruselas No hay ciudadanos en nuestro país Afectados por el momento A raíz de la violencia De estos actos criminales Ese es más o menos como el panorama Que tenemos hasta este instante Porque es una noticia en desarrollo Estos atentados terroristas Sin duda Sorprenden cada vez que ocurren Pero ya forma parte De una larga historia Quizás Uno podría tener como parámetro El 11 de septiembre En Estados Unidos Y de ahí para adelante Parece que hay un antes Y un después ¿Qué nos dicen ustedes? Pues los dejo con la palabra Primero que nada Sergio Quiero expresar Solidaridad y condena Solidaridad con el pueblo belga La verdad Y con todos los pueblos Afectados por esta lacra mundial Que constituye el terrorismo Yo me formé en la escuela De que el fin no justifica Los medios Y estos instrumentos De destrucción Terrorífico Deben ser condenados por todos Duele Conocer una acción De esta naturaleza Y duele por Por las víctimas Y también duele por los autores Porque en el fondo El comportamiento terrorista Significa claramente Una desviación De la naturaleza humana Desde mi punto de vista Efectivamente Como tú dices El terrorismo es un tipo de data No solo Es contemporáneo No solo al presente siglo La primera guerra mundial Surgió uno de los primeros Atentados Y los comportamientos De 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 extremismo político Pero en general Yo diría Lo que tiene que haber Es una condena universal Y en eso no puede haber tributo Y lo que hay que hacer Es reforzar la colaboración Para poder frenar Este tipo de comportamiento Plenamente de acuerdo Con lo que dice Antonio Horvath Gonzalo La más absoluta Condena a cualquier acto De terrorismo Segundo Yo creo que Un llamado a atención Por esta sensación De vulnerabilidad Tú mismo lo decías Hay un antes y un después Del 11 de septiembre Y quizás Yo creo que llama la atención La cantidad de atentados Que han habido en Europa En tan poco tiempo O sea en Francia Tuvimos El de la revista Charlie Hebdo Después El tremendo atentado Que fue Hace algunos meses atrás Más este que estamos viendo En Bélgica Obviamente eso Genera una sensación De vulnerabilidad En un mundo Que es cada vez Más globalizado Que afecta Obviamente Principalmente A los que están Habitando En Europa Pero Pero con el mundo Globalizado hoy día Es una sensación De vulnerabilidad Que se transmite La más absoluta Condena Comparto con Gonzalo Solidaridad Con todo el pueblo Belga Y ojalá que Que se tomen medidas Para que Primera Para que permitamos Estar en mejores Condiciones de seguridad Ante estos Atentados Que son atroces Juan Andrés Lagos Sergio mira Yo creo que Se está Viviendo un momento Extraordinariamente Dramático No solamente de Bélgica En primer lugar Bélgica Hay chilenas Y chilenos Que en Twitter Están escribiendo Y piden apoyo Para ubicar A parientes Que viven allá Todo lo que se puede Hacer en esa dirección Yo creo que ayuda En estos momentos La Cancillería También está en eso Es fuerte Lo que ocurre Porque en un momento En el cual Se están haciendo Grandes esfuerzos Por la paz En el mundo Yo creo que Los signos de paz Que ha dado El Papa Que han dado Grandes líderes Hoy día Tenemos lo que Está ocurriendo En La Habana Hay un diálogo Por la paz En Colombia En fin Yo creo que Hay que Profundizar Con mucha fuerza Lo que han planteado Varios líderes Europeos Putin De Rusia Respecto de Todavía Asumir con mayor Profundidad De que aquí Se está frente A una amenaza global Y por lo tanto Esto requiere Una respuesta global Y me parece Que en ese sentido La tarea Por cierto Está recién empezando Pero la dirección Del esfuerzo Para combatir Al terrorismo Tiene que estar Orientada Con una propuesta Global Que involucra Europa Involucra Oriente Medio Involucra Todo el mundo Porque Este es un fenómeno Que lamentablemente Ya trascendió Fronteras Tuvo un origen En determinados Países En determinados Territorios Pero ya Trascendió Fronteras Yo creo que Lamentable Y trágicamente Como en algún momento Lo planteó El propio Presidente De Siria Esto que estamos Viviendo En Siria Se va a trasladar A Europa Y Lo dijo Como hace Cuatro años Atrás Y lamentablemente Europa En este momento Está Es víctima De una situación Que puede volver A repetirse Porque es muy Complejo El hecho De Tener un país Donde Se están haciendo Y se están tomando Medidas Para combatir El terrorismo Pero que es un tipo De terrorismo Que a veces En el anonimato Es muy difícil De detectar Es tremendamente Difícil De detectar Y tiene movilidad Y tiene Tiene cierta lógica De red Que hace que Sea tremendamente Complejo Entonces frente a esa Complejidad Creo que es necesario Mirar el asunto Como un gran problema De humanidad Y por lo tanto Un gran problema Global Ahora Cuando A propósito De lo que decía Gonzalo Duarte Acerca de la historia Digamos De estos fenómenos Terroristas Aquí En la época Que nos ha tocado Vivir a nosotros Tiene un carácter Eminentemente Distinto Con resultados Igual Desastrosos Pero en términos De que Aquí hay una argumentación Digamos Que tiene un carácter Religioso Una combinación Muy Muy diferente A la que se vivió En el pasado Con los actos terroristas Bueno La verdad es que No conocemos Exactamente El origen De este atentado Por lo tanto Sería prematuro Poder calificar Yo no quiero cometer El error español En el atentado En la estación Que le culparon A uno Y finalmente Terminaron siendo otros En ese sentido Si quisiera Aportar A propósito Lo que decía Juan Andrés De la requerimiento La cancillería Ha generado Un número telefónico En el cual Lo interesado En averiguar Por situación De chilenos En Bélgica Pueden llamar Y quiero aprovechar Sergio Si ustedes Permiten De dar el número El 2282 74200 2282 74200 A ese número Telefónico Se puede consultar Por la situación De chilenos En Bélgica Que obviamente De ser motivo De preocupación Para muchos De nuestros Conciudadanos Hoy día Hay un problema Que hubo una experiencia Que hemos movido Nosotros En otras circunstancias En el caso De los terremotos Por ejemplo Estaba observando Acá El diario Lesuar De Bruselas Que habla De las redes Telefónicas Móviles Que son Severamente Afectadas Por el tráfico Y prácticamente Está frustrada La comunicación Por voz Y están Llamando A la gente A que se comunique Por mensaje De texto Por SMS O a través De las redes Sociales Y evitar Llamar Dice A menos que sea Muy urgente Dar números De teléfono Y todo eso O sea Se genera Una situación De desconcierto Por ejemplo Hablábamos con el Cónsul chileno Esta mañana Y nos decía Que él había dejado A su hijo En el jardín infantil Pero después Lo tuvo que ir a retirar Y que están suspendidas Las clases En todos lados Pero al mismo tiempo Hay una Una situación Más complicada Todavía Porque los sistemas De transporte Prácticamente se paralizan El metro dejó De funcionar En Bruselas Y los servicios De superficie También Entonces Se crean Las calles Una convulsión Una confusión Muy grande Y en los domicilios También hay desconcierto Porque el primer ministro Belga Ha llamado A la tranquilidad Y a la solidaridad Pero hay Una sensación También De cierta impotencia Llaman a una reunión Cumbre En Londres El primer ministro Ha llamado También A que se convoquen Todos los Los máximos Jerarcas De la Unión Europea Pero Esta situación Está ahí Y nadie puede decir Que en las próximas horas No existan Otros Es que es lo que busca Justamente Antonio Horvath De atentado Producir terror Y ese es el El tema Lo que tú planteas De toda esta conmoción El tema de que la gente Se quiere comunicar Y al no poderse comunicar Produce el efecto Inverso Al que estás planteando tú Es decir No saber Cuáles son las víctimas Cuáles son Las personas que fallecieron Cuáles son las personas Que están heridas A todas las personas Que están en el entorno Le produce esa necesidad De querer saber Qué es lo que pasa Con su hijo Su hermano Su papá Su mamá Obviamente Todos se quieren comunicar Quieren pasar a buscarlos Al colegio Toda esa sensación Toda esta Esta sensación De vulnerabilidad Tremenda Obviamente Es parte de lo que buscan Estos actos Que como decía Juan Andrés Son súper complejos Además que Muchas veces Son cometidos Por personas Por personas Que los hacen En forma suicida Por lo tanto El tratar de detenerlo O buscarlo Vía diálogo Es absolutamente Por no decirlo de una manera Es casi imposible Obviamente Esta sensación De vulnerabilidad Yo la comparto Y comparto Que atacar esto O detener Yo tengo la impresión De que El impacto Que provocó El atentado En Francia Remeció al punto Que se llegó En Naciones Unidas A abordar el tema Y dar esta mirada Global Pero con ciertas medidas Que están en curso Da la impresión Que son todavía Insuficientes Me da la impresión De que lamentable Y trágicamente Este atentado En Bélgica Debería Desembocar En una En una reunión De emergencia De Naciones Unidas Para que efectivamente Las potencias Y los países Del mundo Que rechazan Categóricamente Estas acciones Terroristas Efectivamente Acuerden Un plan de combate Frontal Directo Coordinado Al terrorismo Y por otro lado Enfrentar Esto que el Papa Advirtió Hace también Un tiempo atrás Es decir Mire Estamos frente A una de las migraciones Más grandes Desde la segunda guerra mundial O sea Europa hoy día Es una Es un continente En donde están llegando Miles y miles De personas Del sudeste asiático Del oriente medio Del cuerno de África Y hay una crisis De migración Bueno en Siria En este momento Hay 4 millones De desplazados De una población De 26 millones De habitantes O sea Prácticamente Un sexto De la población Alemania Tomó la decisión De incorporar Un millón De migrantes En un año Y eso Ha tenido que pagar Un costo alto La señora Merkel Por su actitud De recepción Primero yo quisiera Retomar Lo que tú planteas Al inicio En tu pregunta Inicial El comportamiento Del actor político Digamos De la autoridad Pública Frente a una tragedia Como esta En general Con frente a la tragedia Esta es una tragedia Provocada por el hombre Fería a un conjunto De una sociedad Pero Lo primero Es que una autoridad Tiene que dimensionar El hecho Y obviamente La dimensión Del hecho Todavía es desconocida Los medios de comunicación Han especulado Largamente Al inicio Se hablaba De 20 De 30 De 40 Y el número Indeterminado Víctima No se sabe Si fue una Si fueron dos bombas En el aeropuerto Si fue más En el metro No sabemos Si hay otras Por lo tanto ¿Cómo se dimensiona El hecho? Todavía la autoridad Belga Está en desarrollo Lo segundo Intentar limitar El daño Y por eso Que la autoridad Belga Ha suspendido Las clases Ha dejado De generar Aglomeración Del público Porque eso Es un objetivo Del terrorismo El objetivo Es encontrar Lugares De aglomeración De público Por lo tanto Todo el mundo Para las casas Manténganse tranquilos Suspendemos Las clases Cerramos el comercio Cerramos la oficina Suspendemos La vida Social Normal Pero Hecho aquello Para proteger La vida De la víctima La autoridad Pública Tiene que enfrentar La emergencia Y eso significa Restablecer La normalidad La brevedad Para evitar el gran éxito Del terrorismo Que alterar La normalidad Si lo que buscan Los actores Del terrorismo Efectivamente Es impactar Fuertemente Sobre La vida De las sociedades De modo que Se hagan gobernables De la sociedad Y lo último Que la autoridad Obviamente va a hacer Es establecer Los mecanismos Que permitan Identificar A los responsables Y hacer justicia Con las víctimas Castigando a los autores Es un ciclo Que hay que desarrollar Claro La velocidad Del medio de comunicación La velocidad De la información Probablemente quisiera Que todo esto Se hiciera simultáneamente Yo creo que La reacción Que ha tenido El gobierno De Bruselas La autoridad Municipal Es la adecuada Lo primero que ha dicho Miren No sé cuántas bombas más No sé cuántos grupos Terroristas más Existen La información Que se divulgaba Por la misma Radio Cooperativa Hace poco rato Hablaba de que Esto podía ser Una consecuencia De la célula terrorista Que había sido Desactivada Hace pocos días atrás Identificando Al principal responsable De los atentados Anteriores en Europa Como una especulación Pero en el fondo Claro Pero uno puede establecer Estas asociaciones Uno dice Ok Me pescaron al jefe Lo más probable Es que A partir de la información Recopilada Lleguen A las distintas células Por lo tanto Las células operan Activan Para cumplir su misión Antes de que puedan ser Desarticuladas Como quien dice Voy a apurarme en la pega Porque si no No la voy a poder hacer Si para eso existo Para eso estoy Para eso fui llevado ¿Cómo impacta esto En las relaciones de migración En las relaciones De integración étnica En Europa De una manera brutal Si ahí está el avance De todos los fascismos europeos Es producto En gran medida El temor Que genera esta iniciativa Porque en definitiva Se busca Polarizar Lo que dice Gonzalo Pienso que en Estados Unidos Un candidato Republicano Ha tomado como una De las banderas Trump Juan Andrés Lagos El tema de la migración Y cómo enfrentar Este tipo de situaciones Entonces yo no tengo duda Que hoy día El discurso de Trump Va a ser Ya tengo la razón O sea apuntando A extremar Una política Que es Bastante cercana Al fascismo Es terrible Porque los higadistas Aquellos que se han ido De los lugares de conflicto Los califican De adoradores Del demonio De amantes Del capitalismo O sea Una serie de hechos Pero hay un elemento Que yo quiero poner A consideración de usted Por lo menos La situación Que me ocurre a mí De cierta impotencia Cuando uno ve Por ejemplo Que tenían Alerta 3 En un rango De 1 a 4 La alerta 3 Quiere decir Que estaban Todos los elementos De seguridad Activados Para sofocar Cualquier acción terrorista Y resulta que Se producen Estos dos elementos Y uno Ocurre primero En el aeropuerto Con dos explosiones Y el otro Una hora después En el metro O sea Transcurre un tiempo Relativamente prudente Para los servicios De inteligencia De seguridad Como para activar Además Las alarmas Mucho más Rigurosas Porque la elevaron A nivel 4 Y sin embargo No pueden impedir Que ocurra El segundo atentado Es una cuestión Bien terrible Sergio Lo que ocurre Es que estas son Células extremadamente Pequeñas Compartamentalizadas Que es muy difícil Su detección Sobre todo Cuando son Internacionalmente digitadas O sea Imagínate Un atentado A esa envergadura Requiere 3 personas Porque son atentados Suicidas Y 3 personas Para un sistema Para una sociedad De un millón De habitantes Y ahí lo que puede ocurrir Y me da la impresión Que lo que está ocurriendo Como una hipótesis De seguridad De inteligencia Es que Este tipo Ni siquiera Yo me atrevería A decir Grupo Porque algunos De ellos Son personajes Durmientes Que pueden estar Años En una situación De vida normal Total ¿Cómo lo detectas? Y de repente Recibió la instrucción De una manera No virtual O virtual Encifrada Y opera Entonces El sistema De inteligencia Para detectar Efectivamente Al individuo Que va a ejercer Una acción Terrorista Es extraordinariamente Complejo Yo creo que Es un fenómeno Que se debe estar Analizando Con mucha pulcritud Porque no es El estereotipo Del terrorista Que opera Con una red Que tiene No es ese Yo creo que Ya En la acción Del Del 11 En Estados Unidos Quedó en evidencia Que había una Estamos hablando De personas Que tienen Una altísima preparación Porque tú Para secuestrar Un avión Manejarlo Por algún tiempo Tienes que tener Algún grado De Incluso se capacitaron Los terroristas Del 11 de septiembre En Estados Unidos En Estados Unidos Incluso Llevaba mucho tiempo Más allá De lo que hizo Juan Andrés Gonzalo Es tan difícil Atacar esto Que muchas veces Estas células Se infiltran Y reclutan Gente De los propios países Que van a atacar Es el caso Que vimos en Francia Son muchas veces Personas que vienen De orígenes O sea Como decía Juan Andrés Personas que son Absolutamente Indetectables En su vida Porque han Vivido Convivido Toda la vida En la sociedad Que terminan siendo O que ellos Mismo Terminan atacando Y estas células Son capaces No solamente De planificar Un trabajo Digamos Espantoso Como el que estamos Viendo en el ataque Hoy día Sino que además Muchas veces De reclutar Gente Que a los ojos De las autoridades Sería absolutamente Muy difícil De detectar Que el día de mañana Terminan cometiendo Estos propios actos Digamos Perderías hasta un 40% De tu bono Aprovecha los beneficios Tributarios del APB E inviértelo en Principal Financial Group Número 1 en APB En Chile Y líder global En inversiones y pensiones Decídete y duerme tranquilo Pide tu crédito de consumo COPEUCH Hasta el 84 cuotas Y continúa construyendo Tus sueños Junto a tu familia COPEUCH Unidos Por lo que quieres Estamos en el primer café Una nueva mañana En cooperativa Estamos con los señores Antonio Horvath Gutiérrez Los rodillas Confundieron con tu papá Lo vi ayer Andaba ahí Con cara de preocupado En el Senado En San Santiago Juan Andrés Lagos Gonzalo Duarte Están con nosotros Bueno Y cuando hablamos de terrorismo Hablamos de terrorismo Que han hecho Corporaciones internacionales Grupos religiosos Racistas Colonialistas Independentistas Revolucionarios Conservadores Y gobiernos en el poder Este último capítulo Que muchos conocen Como terrorismo de Estado Vamos a hablar de eso En los próximos minutos Vamos a hablar Del encuentro De Estados Unidos Con Cuba Y de otras materias Que preocupan En el plano local En un instante Don Marcos Concha Usted con la palabra Sonora Trabajo social Políticas de bienestar Intervención social Y socioeducativa Metodologías de investigación Políticas sociales Son algunas de las áreas En que la Universidad Alberto Hurtado Imparte sus programas De postgrado Y educación continua Departamento de trabajo social Universidad Alberto Hurtado Llegó marzo Llegó marzo Llegó marzo Llegó Hay que pagar cuentas Hay que pagar cuentas Este mes Con Copeuch Sueña más liviano Pide tu crédito de consumo Copeuch Hasta en 84 cuotas Y continúa construyendo Tus sueños Junto a tu familia Para que marzo sea Mucho más relajado Infórmate en Copeuch.cl O llamando al 600-200-1200 Con Copeuch Unidos por lo que quieres 51 oveja 52 oveja Diego 53 oveja Quiero dormir Silencio Ya 54 oveja Diego Invierte el bono en principal Y suavemente tranquilo ¿Perderías hasta un 40% De tu bono? Este año Invértelo en principal Y aprovecha los importantes Beneficios tributarios Del APB Ahora Dormirás tranquilo Principal Financial Group Número uno en APB En Chile Y líder global En inversiones Y pensiones Total de activos Incluye activos De Cuprum AFP Asociación de fondos mutuos Y superintendencia de pensiones Diciembre 2015 Los viajes a dejar a los niños al colegio Los paseos de fin de semana Las idas al cine Las juntas con los amigos Las salidas a comer En marzo vuelven muchas cosas buenas Volvió Toyota Sale Modelos espectaculares Con bonos imperdibles Cotiza el tuyo en toyota.cl O acércate a cualquiera De los concesionarios Toyota A lo largo del país Y aprovecha la oportunidad De tener el modelo Toyota Que siempre quisiste Apúrate El tiempo pasa volando Y Toyota Sale Es solo hasta el 31 de marzo Aprovecha hoy Toyota Sale Soledad Pastoruti La Sale En concierto Vuelve La Sale La más grande expresión femenina Del folclor argentino Viernes 29 de abril Teatrones Café de las Artes 21 horas Entradas Sistema Ticketek Y sábado 30 de abril Casino Enjoy Viña del Mar 21 horas Entradas Sistema Punto Ticket La Sale En Chile Colaboran Radio Cooperativa Y Happening Patrocina Embajada de Argentina Produce Swing Lo importante Lo fundamental Lo que queda del día El mejor resumen de la jornada Para llegar a casa Informado Lo que queda del día En Cooperativa De lunes a viernes Desde las 18 horas Junto a Mauricio Bustamante Y Paula Bravo Loto presenta Jubilazo Un millón mensual Para los mejores 20 años De tu vida Loto sigue creciendo Ahora te da 6 nuevas oportunidades Para ganar en cada sorteo Partiste a jugarte Un loto Pero con jubilazo Ya comenzó El Festival de Sabores En el Boío El restaurante Al aire libre De Sheraton Santiago Disfrute de su nueva temporada De verano Con exquisitas carnes grilladas Su variado buffet Alternativas de platos De pescados y pastas Y la reconocida Olla del Chef Conozca las deliciosas tentaciones Que cada día Se preparan En el Boío De Sheraton Santiago De lunes a domingo En horario de almuerzo Y cena Reservas Al 222 33 5000 Anexo 7026 Cuando tu jefe te dice Tienes la experiencia Y las habilidades Para ascender Solo te falta el título Que lo valíe Ahí te das cuenta Que tienes que seguir avanzando Por eso Hoy estudio en Advance De la Universidad Andrés Bello Un programa diseñado Especialmente Para ejecutivos como yo Advance El único programa De carreras de pregrado Que reconoce Y convalida Tus estudios previos Y experiencia laboral Advance De la Universidad Andrés Bello Santiago Viña del Mar Y Concepción Infórmate en Advance.unab.cl Ahora en tu mesa Salud Sonido Y sabor Sal líquida Tatio 0% sodio Si Líquida Y sin sodio Dos grandes ideas Juntas en un práctico En base Con dosificador spray Para sazonar Tus ensaladas Como nunca antes Y con todos Los beneficios Del potasio Ayuda a eliminar El exceso de sodio A disminuir La presión arterial Mejora el funcionamiento Renal Y más Una idea 100% chilena Y 0% sodio Sal líquida Tatio Tradicional Más salud Buen sabor Cámara chilena De la construcción La serena es turismo Y construye Nuestra imagen En el exterior Temuco Es agricultura Y construye El abastecimiento Del país Puerto Món Es pesca Y construye El prestigio De nuestros productos Del mar Porque construir Chile Es obra de todos Los constructores Llevamos 65 años Aportando al desarrollo Del país Cámara chilena De la construcción Obra de constructores Obra de todos Cooperativa 29 minutos Para las 10 29 minutos Para las 10 Continuamos conversando Y compartiendo El primer café Con los invitados De hoy En una nueva mañana En cooperativa Ya estamos de vuelta Para decirle Que llegó el momento De pedir su crédito De consumo COPEUCH Hasta en 84 Cuartas Y continúa Construyendo tus sueños Junto a tu familia COPEUCH Unidos por lo que quieres Perderías hasta un 40% De tu bono Aprovecha los beneficios Tributarios Del APB Inviertelo En Principal Financial Group Número 1 En APB en Chile Líder global En inversiones Y pensiones Decídete Y duerme tranquilo Estamos tranquilamente Conversando acá Con los señores Antonio Horván Gutiérrez Coordinador del Consejo Político De Chile Vamos Juan Andrés Lagos Miembro de la Comisión Política Del Partido Comunista Gonzalo Duarte Secretario Nacional De la Democracia Cristiana Bueno yo les anuncié Ya que vamos a A conversar Acerca De la situación Del magnicidio En la persona Del presidente Eduardo Frei Montalvo La justicia decidió Reabrir la investigación Y además Ha habido una Declaración De la democracia cristiana En el sentido De que El país Debe conocer La verdad En una situación Que se ha caracterizado También como otro capítulo De terrorismo De Estado Ocurrido en Chile Durante la dictadura Escuchemos lo que Han dicho al respecto Estamos satisfechos Creemos que hay que Avanzar en esta causa No estamos por eternizar Ningún proceso judicial Pero sin embargo Pocas veces en Chile Se ve la investigación De un magnicidio Yo entiendo Que el poder judicial Tiene las atribuciones Suficientes Para darle exclusividad Al ministro Madrid Y devolverle A la investigación Bueno Esos son los antecedentes Que marcan La reapertura De esta investigación Que ha durado muchísimo En 1982 En enero El presidente Frey murió En la clínica Santa María Y donde Hay presunciones Certeras De que Fue Intoxicado Y eso provocó Su muerte Sergio Permíteme Valorar y agradecer La resolución De la corte De reabrir la causa No solo Por el magnicidio De fe Sino por todas Las causas De violación A los derechos humanos Que están siendo Investigadas Por los tribunales Mientras no haya Total verdad Las causas Deben seguir siendo Investigadas En ese sentido Nosotros Queremos plantear Próximamente A la corte La posibilidad De entregarle Dedicación exclusiva El ministro Madrid Creemos que Debe destinar El máximo esfuerzo A esclarecer Este como también Otros casos De similares Características Creemos que El hecho De que el asesinato Del presidente Frey haya sido Ratificado Incluso por la Corte Suprema Que cambió La carátula De este proceso Y la catalogó Como homicidio El hecho De que existan Seis personas Sometidas a este proceso En la vieja Estructura De 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 la justicia Chilena Ante el sistema Procesal penal Que rige Vivian Exactamente El hecho Que estén Sometidos a procesos Y que esto Ha sido ratificado Por todas las Instancias penales Ya constituye Ya constituye Un antecedente Evidente De que aquí Hubo una acción Planificada Para causar La muerte Del presidente Frey Y en ese sentido También reiteramos Y valoramos El acuerdo De la Comisión De Derechos Humanos De la Cámara De Diputados De emplazar Algo Al ejército Chileno Para que entregue Las carpetas Operativas De las unidades De inteligencia Que intervinieron En este proceso Se ha insistido Reiteradas veces Por las Hijas de Don Aguardo Por Carmen Frey De que existe Un conjunto De antecedentes Se ha evidenciado Por declaraciones De propios Miembros De las unidades De inteligencia De que existen Microfilmadas Las carpetas Operativas Y nosotros Exigimos Que se pongan A disposición De los tribunales Antonio Horvath No muy distinto A lo que opina Gonzalo Yo creo que Es un hecho De gravedad De la máxima Gravedad Obviamente La muerte De un expresidente Como el presidente Frey En esta circunstancia No puede pasar Sin conocerse La verdad Creo que ese sería Un daño absoluto Para la Para la sana Convivencia En el país Me parece Absolutamente Positivo Que Se avance En la justicia Y Creo que Conocer la verdad De lo que ocurrió En este caso No solamente Va a ayudar A la familia Del presidente Frey Sino que Obviamente Al país En general Y obviamente Uno no puede Más que Condenar Este tipo De hechos En todo lugar En toda ocasión Son absolutamente Repudibles Y esperemos Y esperemos Y esperemos Que efectivamente Se avance En establecer Que es lo que Realmente sucedió En un hecho Tan lamentable Para el país Juan Andrés Lagos Mira Nosotros Y yo En primer lugar Primero La solidaridad Bien Bien intensa Con la familia Del expresidente Frey Montalba Con el partido Demócrata Cristiano Yo creo Que efectivamente Se requiere Lo que decía Gonzalo Que las instituciones Del estado Como el ejército Y otras Hagan Ayuden Faciliten Que los procesos Judiciales Cursen Sobre la base De antecedentes Que ha costado Pero enormemente Gonzalo ¿No es cierto? Pero enormemente ¿Para qué estamos Con cosas? Aquí ha habido Resistencia A transparentar Situaciones Que conmueven Que impactan Que choquean Porque no es Presidente de la República Pero que lamentablemente Han tenido No solo en el caso De los presidentes Por eso digo Han tenido que sortear Enormes dificultades Del punto de vista De la construcción De los procesos Y si hubiera Esta actitud Proactiva De las instituciones Como el ejército Y otras En realidad Aquí podríamos avanzar Con mucho más rapidez Hacia procesos En donde la verdad En primer lugar Y la justicia Se pueden establecer Ahora Hay una reflexión Que hay que hacer En este marco Y en este contexto Es que en Chile El ejercicio Del terrorismo De Estado Implicó La destrucción De valores Básicos De la República Y colocó En tela De juicio Lo que es El respeto Por la vida Humana Entonces Junto con Los procesos Judiciales Se requiere hacer Una restitución Valórica Cultural De lo que Significa El respeto A los derechos Humanos En cualquier Circunstancia En cualquier Condición Creo que Esto A nosotros Nos vuelve A reponer Una reflexión Profunda Que tiene que hacer El país En su conjunto Respecto De lo que Significa El colocar Como centralidad En una sociedad Como la nuestra Con nuestra historia La verdad Y la justicia Mira Ahora que el Presidente Obama Va a Argentina Se anuncia ya De que Por un lado Demandas Por el tema Argentina Tiene treinta y tantos Mil detenidos Desaparecidos Y se anuncia Que el Presidente Obama De acuerdo a lo que Ha trascendido Pero ya es una Información Va A tomar Posición Respecto de Lo que significó En su momento El apoyo De Estados Unidos A dictaduras Militarias Y va a ser Al parecer Un planteamiento Cuestionando Esta Esto es parte De la historia Y de la experiencia De la historia Actual O sea Estamos hablando De procesos Que se van Cerrando Ciclos Que se van Cerrando Y que creo Que ayudan Mucho a consolidar Una mirada De futuro A mi me parece Absolutamente Necesario Que en el caso Del ex Presidente Fremontalba El juicio Tenga un Sentido de verdad Y de justicia Que se transforme En un punto De referencia Para efecto De la violación De derechos humanos En Chile Que todavía tenemos Deuda pendiente En muchos aspectos Hay una noticia En desarrollo Con relación A los acontecimientos Trágicos En Bélgica Ya le hemos contado En el diario De cooperativa Que los edificios De la Unión Europea Hace poco momento Y el Presidente Hollande De Francia Ha llamado Responder globalmente Ante la amenaza Terrorista Pero hay otra noticia Que también ha estado En la agenda En los últimos días Lo contamos En el diario De cooperativa Que revisamos ayer Todos los diarios Del mundo Y ahí está El presidente Obama En Cuba Él, su esposa Está haciendo Actividad Actividad Sus hijas Desde que comenzó La ruptura De relaciones Diplomáticas Con la isla Caribeña Que tenía un efecto Muy nefasto Para la economía Cubana Y al mismo tiempo También los cubanos Están reclamando Por la devolución De Guantánamo Que hay una base Militar estadounidense Ha habido una cárcel Allí también Para terroristas Supuestamente Implicados En atentados Ocurridos En los últimos tiempos Bueno ¿Cómo ven ustedes Esta situación? Juan Andrés Es que hay una entrevista Que me gusta Es como Refleja este clima En Cuba Hay un programa De humor Que es muy Escuchado en la televisión Muy visto Y le hicieron una entrevista En directo a Obama Y Obama Habla con el humorista En español En español Al final Que volá Dice Que una forma De decir De los cubanos Te quiero decir Que hay una Hay un ambiente Distinto Yo quería hacer Tres comentarios Reflexiones De esto Obviamente Antonio Jorba Gutiérrez La visita de Obama Yo creo que Es un hecho Que puede O sea Que no Que puede Marca Un antes Y un después Digamos En las relaciones Con Cuba Y en lo que puede Terminar siendo El futuro de Cuba Es evidente Que hay un cambio De estrategia De lo que venía Haciendo Estados Unidos Hasta ahora Y creo que Es súper atingente La famosa frase Es decir Bueno Uno no puede esperar Resultados distintos Haciendo siempre lo mismo Digamos Creo que es evidente Que Obama Hace un giro Absolutamente Claro Segundo De la conferencia De prensa Ayer Que es súper interesante Ante la pregunta Que hizo el periodista De CNN Sobre los presos políticos Que habían En Cuba Y la respuesta Que dio Raúl Castro Diciendo Dame la lista Ahora mismo Que en la noche Quedan liberados Es una muestra De La tremenda distancia Que existe Entre Un país Y otro Es decir Es una muestra De que Hay ausencia Absoluta De Poderes de Estado Digamos Distinto Porque más allá De la respuesta Obviamente Si él tuviese La facultad De liberarlo Es una muestra Que no hay Sistema de justicia Porque él mismo Tiene La facultad De liberarlo Una anécdota Para decir Cuán opuestos Son los mundos Y un poco El propio presidente Obama Ha dicho Que Que tienen que Construir para adelante Más allá Que han tenido Décadas de diferencia Yo creo que aquí Lo importante Es que es lo que va a pasar Con Cuba Porque aquí Se abren como Tres opciones La primera Es efectivamente Que Cuba Avance Hacia un camino Más democrático Creo que esa es Una de las opciones Que ojalá Es la que se termine dando Otra opción Es que Cuba Avance A una situación Más similar A la de China Que es Una especie Más liberal En lo económico Pero no así Necesariamente Desde el punto De vista democrático Y la tercera Es que no pase nada Que es la que creo yo Que no va a pasar Pero es evidente Que estamos ante un hecho Absolutamente histórico Como tú dices Mucha parafernalia Pero todo va a seguir igual No Esa sería una alternativa Más Pero que es la que yo No creo que sea Ojalá sea la primera La primera sería Ojalá interesante Que obviamente Dentro de las expectativas Esto no son cambios De un día para otro Pero es evidente Que la expectativa mundial Y obviamente Creo yo también De la gente de Cuba Es que efectivamente Hay un avance Hacia un sistema Más democrático Que finalmente Termine integrando Cuba al resto del mundo Gonzalo Duarte Mira yo creo que Primero hay que diferenciar Dos cosas Uno lo que es La acción de Obama Y la política norteamericana Y otro es Lo que el pueblo cubano Resuelva en el desarrollo Como sociedad Obviamente yo espero Que el pueblo cubano Avance A ser mayores niveles De democracia Al estilo occidental Tradicional Y clásico Es en que hay Más de un pueblo De los partidos Hay plena libertad De expresión Etcétera Médicos de comunicación Autónomos Libres Acceso a las redes De internet Y limitaciones Etcétera O sea Queremos que el pueblo cubano Abra las puertas A una forma De desarrollo Que potencie La vigencia De sus derechos Pero otra cosa Es lo que hace Obama Y Obama Lo que está haciendo Es una doble dimensión Primero está cambiando El paraíma De sus relaciones Internacionales Yo quiero ligar Los cambios Frente a Cuba Con los cambios Frente a Irán Con los cambios Frente a la política Internacional En que estuvo conjunto Yo creo que él Ha llegado El convencimiento De que el diálogo Es el camino De la relación internacional Más que el de la fuerza Que la globalización Es el instrumento Por el cual Obviamente Se fortalece La vigencia De los derechos humanos La vigencia De ciertos valores Universales Que el acceso A la información La gran herramienta De cambio Y de transformación Y él está apostando A que eso Provoque El conjunto De cambios Que la sociedad La sociedad cubana La sociedad iraní Resuelva por sí misma No Es como Y él así mismo Lo ha dicho Los cambios Van a venir de Cuba Van a venir de fuera de Cuba No va a ser el modelo Que le imponga Estados Unidos No va a ser el modelo Que le imponga Venezuela No va a ser el modelo Que le imponga nadie El cambio en Cuba Se va a provocar Por la provocación De los cubanos Y ese cambio Se gatilla Inevitablemente Por el libre acceso A la información Y esa es la estrategia Que yo creo Que visualiza Al margen de estas cosas simbólicas Que la visita Que las banderitas Que todas estas cosas Que efectivamente Es más bien para Fernalia Que Lo que él está logrando Con esto Es el fin del bloqueo De la información Y el fin del bloqueo De la información Va a tener un impacto Sobre la sociedad Tanto cubana Como norteamericana Y por eso Que los cubanos De Miami Se resisten Porque ya no va a ser El monstruo Que está al otro lado Que poco menos Que los quiere atacar Con bombas nucleares Y también parte De la sociedad cubana Se resiste Porque entiende también Que esto es la penetración De ciertos niveles De información Que van a impactar Su propia sociedad Yo valoro esto Porque en definitiva Creo que En ese intercambio De información Van a ganar Ambos países Van a ganar En clima de convivencia Van a ganar En colaboración Para el desarrollo En el caso de Cuba Porque efectivamente Mire El bloqueo económico Tiene que terminar Ser un absurdo Si hoy día Con la globalización Del comercio El bloqueo Es una ficción O sea Porque es cosa Que yo ahora Una empresa En las Islas Caimanes Ya De papel Y en Puerto Desde China Todas las empresas Americanas Para comerciales Es una ficción El bloqueo económico Lo único que hace Es que Ah Tienen que darse la vuelta Un poco Para llegar Con las mismas mercaderías Con las mismas relaciones Oye Volviendo aquí a Chile Bueno Los trabajadores Anuncian Que salen a la calle La CUD Concreta La jornada De movilización Nacional En Santiago Están autorizadas Cuatro marchas Que van a comenzar A las 10 y media Ya están las unidades Móviles trabajando Para cubrir eso Y que van a confluir Las cercanías Del Palacio de la Moneda Esta marcha Saldrá Desde cuatro lugares Distintos de la ciudad Por la Alameda Desde el Parque Bustamante Por la Alameda Poniente Desde Matucana Con la Alameda Desde el sur En San Diego Con Avenida Mata Y desde el norte Del hospital De la Universidad de Chile Ya Muchos podrán decir Mira La Presidenta de la CUD Es comunista El Secretario General De la CUD Es demócrata cristiano ¿Cómo van a marchar En cuatro columnas? Van a ir al Palacio de la Moneda Donde está el gobierno De la nueva mayoría Ellos son de la nueva mayoría O sea Como a Dios rogando Con el mazo dando ¿Cómo se entiende eso? A seguimos Sergio Mira Yo Quería solo decir Juan Andrés Puntualmente Respecto al tema anterior Primero Que es un hecho Que tiene una dimensión Histórica notable Yo me quedo Con la frase Raúl Castro Cuando dice Es más fácil Destruir un puente Que construirlo Y demora más Nos quedamos con esa frase Y demora más Y la marcha de la CUD Y lo tercero Es que efectivamente El tema del bloqueo Es el tema crucial Definitivo Sobre la marcha de la CUD Bien claro Es decir Yo creo que La CUD Y me da la impresión Que va a ser mucho más Transversal todavía La movilización Hay señales claras De que hay muchas organizaciones De colegios profesionales Que han Periodistas Farmacéuticos Químicos Que están apoyando Que han resolvido Estudiantes secundarios En fin Creo que es Una expresión ciudadana En pro de las reformas laborales Que son las primeras Gruesas Estructurales Que se hacen Desde 1973 Y creo que Eso es el Punto crucial Y Las movilizaciones Sociales En este país Tienen características Que van Mucho más allá Que los propios Partidos políticos Hay partidos Por cierto Involucrados En esta movilización Y que bueno Que así sea Pero creo que La sociedad civil chilena Que se ha expresado Fuertemente No solo en procesos Electorales Sino que Estoy pensando En el 2011 Está de nuevo Iniciando un ciclo A partir del cual La expresión ciudadana Desde el punto de vista De lo que es Movilización ciudadana Está optando Por jugar un papel Mucho más protagónico En un contexto En el cual todavía Tenemos instituciones Flojas Democráticamente flojas Yo digo El parlamento chileno Todavía sigue siendo Un parlamento binominal Institucionalmente Yo no tengo nada Contra los parlamentarios Pero institucionalmente Binominal En la cual La delegación De representación social Ha sido un desastre En muchas cosas Entonces Qué bueno Que en este país Exista la posibilidad De que se genere Movilizaciones sociales Como la que hoy día Va a haber En donde la expresión Ciudadana va a tener Una significación Y creo que El punto de referencia Insisto en esto Es Las reformas Respecto de asuntos Que son Insisto Cruciales Para nivelar Para nivelar un poquito Los mínimos Entre la relación Entre los trabajadores Y la gran empresa Y por otro lado Procesos como El sistema previsional Nueva constitución Aspectos fundamentales En la democratización De Chile Yo creo que Me parece que Ese es el punto de referencia Lo veo como un asunto Extraordinariamente positivo Para la democracia chilena Antonio Horvat Según entiendo Esta marcha Estaba convocada Con bastante antelación Y se da La La casualidad Digamos No sé si es casualidad O no Pero se da El hecho De que Además Coincide Con la En plena discusión De la reforma laboral Digamos Ese es un hecho Cierto Que obviamente Tiene un impacto Que no podemos desconocer Yo creo que Es evidente Más allá De lo que Se pueda decir Acá En este programa Que esta Dualidad Que decía Sergio De tener A los partidos Digamos De la coalición De gobierno Al mismo tiempo Marchando Y al mismo tiempo Como un pie en cada lado Como un pie en el gobierno Un pie marchando Genera algún grado De incomodidad Lo hemos visto En las propias Declaraciones De personeros de gobierno De parlamentarios Que han salido hoy día En medios de circulación Yo creo que existen diferencias No solamente respecto A la reforma laboral Y a los otros temas Que planteaba El tema constitucional Que entiendo Que otro de los puntos Por los cuales se convocan Y creo yo que Esta sensación De incomodidad De algún grado Afecta esta discusión De cosas importantes Que están dando No solamente en el parlamento Porque en este minuto Se están dando en el país El tema de la reforma Constitucional Que creo yo Que también se ha manejado De mala manera Y vamos a ver Qué es lo que termina pasando Pero creo yo Que esta marcha De una u otra manera Genera una molestia En el gobierno Genera una incomodidad En un gobierno Que además Ya está Bastante golpeado En términos De popularidad Y obviamente Esto Nada le ayuda Digamos Para seguir adelante Con esta sana convivencia Que creo que tenemos Que tenemos que tener En el país A ver Sergio Mira Mi comentario Con respecto A tu consulta Buen saludarte Primero Los demócratas cristianos Hemos creído siempre En la autonomía De la organización sindical Y desde ese punto de vista Asumimos Incluso los costos Que eso involucra Los más críticos Los más duros Los más representativos Muchas veces Han sido los propios Demócratas cristianos Frente a los intereses Particulares De su colectividad Organizacional O sea El vicepresidente De la Cuda Ha tenido unas declaraciones En contra de sus propios Cabaradas De monócratas cristianos Funciona su autonomía Sindical Que yo No comparto Lo más mínimo Pero lo entiendo No, no, no Por eso digo Autonomía sindical Y lo remarco Estoy en total desacuerdo Con sus declaraciones Pero las tengo que respetar Porque están en ejercicio De la representación De un grupo de interés Particular Que son los trabajadores Agrupados en la Cuda Y valorable Yo creo que hoy día Tienen que marchar Para celebrar primero Alguien me dirá ¿Qué quieren celebrar? Sí, yo quiero celebrar El reconocimiento Que ambas cámaras Han hecho la actitud De la herida sindical Como un principio básico Quiero celebrar Que ambas cámaras Han aprobado El fin del reemplazo A huelga Porque de repente Como que Ah, o sea No hay nada Como que hay pura discrepancia Como que estamos todos Desacuerdo No O sea Que la Casi Unanimidad Del Senado Y de la Cámara De Diputados Perdón Del Senado La Cámara De Diputados Hayan aprobado La titularidad sindical Ya hayan aprobado El fin del reemplazo En huelga Constituye algo Que cambia radicalmente Las relaciones laborales Y las relaciones Capital-trabajo Al interior de la empresa Y yo quiero valorarlo Porque pareciera Que siempre estamos Dedicados a destacar Lo que no se logra Pero nunca reconocemos Lo que hemos logrado Claro Comiendo se abre el apetito Decía el presidente Elwin A quien le rendimos Un homenaje Hoy día una vez más Oigan Queremos ahora Que No se mueva Una hoja Si el sindicato no quiere Es imposible Si eso tampoco es viable Porque la heterogeneidad De las empresas No lo permite Y por lo tanto Hay que buscar Una cierta mirada Más centrada Y eso es lo que se discute Entonces el que marcha Los trabajadores Bienvenido que marcha Tiene el pleno derecho Para eso conquistamos La democracia Y por último quiero decir Claro A mí no me gusta No me gusta Esta mezcla Entre lo político Y lo social Porque uno no sabe Cuando estamos En lo político Y cuando estamos En lo social Cuando usamos Una herramienta social Para reivindicar Objetivos más bien Políticos Y en ese sentido Yo prefiero distinguirlo Entonces yo En ese punto Que los trabajadores En marcha Me parece bien Que representen Sus puntos de vista Me parece bien Que siempre quieran más Me parece bien Es como razonable Es como que Un empresario No quiera ganar más plata Sería que no Y que vayan parlamentarios A la marcha Como salía Yo creo que La función parlamentaria Tiene un cierto estatus De una cierta dignidad Que no debe jugarse en la calle ¿La contradicción Con la dignidad De las personas? No, yo creo que La función parlamentaria Se cumple en el parlamento Ahora si como ciudadano Quiere marchar Bueno, que marche Eso no es problema mío Pero primero Tiene que cumplir Su función parlamentaria Entonces hoy día La hora de sesiones No están en el congreso Cumpliendo su labor Para lo cual lo elegimos Me parece mal Ahora si está en la calle De su tiempo libre Me parece bien No hay problema Yo, es mi opinión Ya, al momento de Estamos llegando casi al final Ya el primer café De una nueva mañana En cooperativa Con respecto a un dato Que lo conversamos Esta mañana también Con el subdirector De Radio Habana Cuba Con respecto a los presos políticos En esa situación Que algunos la ven como tensa Para Juan Andrés Lago Nos preguntan ¿Qué opinión tiene Sobre esta situación? Le pongo en contexto Como lo solicitó El presidente de Cuba Raúl Castro La Fundación Nacional Cubanoamericana Proporciona la lista 47 casos verificados De prisioneros políticos Esperamos que estos presos políticos Sean liberados Antes de la noche De manera incondicional Y aparece la lista Y leo el puro nombre Que está al comienzo Nomás Yuzban John Utra Prisión Provincial Las Tunas Siete años de cárcel Encarcelado Desde marzo De 2013 Después Ricardo Pelier Frometa Combinado De Guantánamo Tres años de cárcel Mayo 15 2014 Hay una lista De 47 personas En donde se incluye El nombre y apellido Según dicen ellos De presos políticos La cárcel En la que están recluidos La sentencia Y la fecha De encarcelamiento La Unión Patriótica De Cuba También actualizó El día de hoy 21 de marzo Dice Su listado De presos políticos Todos los prisioneros Que aparecen en esta nómina Pertenecen a la ONG Y aparece también la nómina Mire dos cosas La primera Yo creo que el contexto De respeto a los derechos humanos En Cuba Primera, segunda y generación Es bastante alto Y eso está reconocido Por el Instituto de Derecho Humano De Naciones Unidas Y por otros organismos internacionales O IT OMS En fin Primero Lo segundo Es que la tipificación Del preso político En este caso Yo creo que tiene una arbitrariedad Que es la arbitrariedad De ubicar personas Que han atentado En contra de la seguridad Nacional cubana Por lo tanto Habría que ver Los procesos Reales en los cuales está No Perdón No Insisto en esto No Porque si comparamos Con los estándares chilenos Entonces aquí Habrían varios presos políticos Por supuesto En democracia Yo fui un preso político Que atentó contra la seguridad Interior del Estado Dijo Pinochet Yo no Mira No me gusta poner en mi caso Pero yo No me gusta No me gusta poner en mi caso Pero yo después del 90 Fui varias veces detenido Mi hija fue En el intento de secuestro Seis fiscalías militares Me persiguieron Tuve procesos judiciales Y nunca me dijeron Que era preso político Nosotros Asumimos Un cierto paradigma Con Andrés Por lo tanto Habría que Y los presos políticos Mapuches Tampoco son reconocidos Como presos políticos Por lo tanto Yo creo que Habría que Transparentar Yo insisto Transparentemos Cuando se habla De presos políticos En Cuba Cuáles son Las motivaciones Por las cuales Están siendo procesados Y detenidos Entonces Cuando tú Fundamental Que un atentado A la seguridad A mí me parece Que es necesario Primero Transparentar Porque Si nos tiramos Con el tema Es que es lo mismo Que pasa con Venezuela En Venezuela Se habla De algunos presos políticos Que están acusados Mira El señor ¿Cómo se llama Este caballero El líder Que ha pedido Golpe de Estado En Venezuela López López Que ha demandado Golpe de Estado Así de simple Pero además Hay imágenes Cuando él está Con un arma En sus manos Saltando por sobre La muralla De la embajada De Cuba Cuando se intentó Derribar a Chávez Y la primera La primera vez Que lo hizo Chávez Entendiendo Que ustedes han vivido Situaciones Y yo no viví Porque un poco Lo comenté La vez pasada Yo tengo Pleno respeto Por todas las personas Que vivieron situaciones Súper difíciles De lado y lado Porque creo que uno Tiene que ser Bien claro Y a mí me ha tocado No vivirlo en primera persona Pero sí Aprender de Familiares Amigos Y cercanos Que me han comentado Mucho lo que pasó En este país Y ojalá nunca más Vuelva a suceder Pero creo que también No abrir los ojos Ante lo evidente Creo que es un tremendo error Es decir Sostener que no hay Presos políticos en Cuba O tratar de relativizarlo Más allá Creo que es un error Garrafal Yo entiendo Yo entiendo Que obviamente Ese es un punto Que celebro Que espero que cambie Pero creo que uno Tiene que sostener Las cosas como son Gonzalo Duarte Yo solo quiero hacer Una frase Nada más Sergio Porque es un tema Que da para mucho Cuando Cuando se formula La fundamentación Para apreciar a una persona Basado en razones De seguridad nacional Yo empiezo a dudar Sobre la equidad De ese juicio Porque la definición Es que funciona Para ahí Yo insisto El problema De la seguridad nacional En el caso de Cuba O en el caso de Venezuela Tiene que ver Con lo que he mencionado O sea Una persona que ha usado Las armas En la calle No estamos hablando De una persona Que ha dicho cosas En el caso de Cuba Hay una cantidad De atentados Lamentable que no se conozca En esta mesa Los atentados Que hay con dinamita Y con explosión En distintos lugares En hoteles En otras partes Pero ha sido así Entonces no estamos Hablando de personas Que ejercen el derecho Al disenso Te concedo totalmente El tema de la libertad Primero de café Una nueva mañana En cooperativa Llegamos al final Cuando Europa Está en alerta máxima Y les decimos Hasta la próxima semana Muchas gracias